Música La parte de arriba de la estación de Santalmo, miren, miren, una cascara de plátano Miren ahí debajo, miren, miren, miren Todo lleno de basura Aquí una bolsa de basura, la parte de arriba de la estación Porquería y porquería Bolilla de todo aquí, la estación de Santalmo Música Gracias por ver el video.